These are the Benjamins, these are the Benjamins, yeah, I'll get the YB record, they're like a job Fuera de este mundo ella, eh, yo no sé pero conmigo se envuelve Y fuera de este mundo ella, eh, yo no sé pero conmigo se envuelve Ella es una maniática, adicta mi flow, la fanática, con su cara simpática, nunca se me quita Ella es una maniática, adicta mi flow, la fanática, con su cara simpática, nunca se me quita Ella es una belleza tropical, esa que le gusta pelear sin parar Suavecito lento pa' poder disfrutar, ni me hablaba como yo, le gustaba sonar Solo quiero estar contigo esta noche, estoy curando, provocando emociones Solo esperando un momento perfecto, que te toque sin ningún pretexto Ando lento, cerca de un momento, ya tu sabes mami lo que por ti siento Apúrate, quédeme sin miedo, lo que quiero hacer contigo mami que es bailar Yo quiero usarla, yo quiero usarla, una lombia, una lombia, una lombia Y fuera de este mundo ella es Yo no sé pero conmigo se envuelve Ella es una maniática, adicta mi flow, una fanática Con su cara simpática, nunca se me quita Ella es una maniática, adicta mi flow, una fanática Con su cara simpática Nunca se me quita Ella es una maniática, adicta mi flow, una fanática Imaginando el tuyo, desnudo, caminando por desierto Envuelto, pesando en la bella tierra que yo tengo analizado Pesando cuando se vive con perfecto Ella es una maniática, adicta mi flow, una maniática All night long baby, all night long baby No te quieres callar, tu piel es una maniática All night long baby, all night long baby These are the Benjamins, the Benjamins Alcán, el ba, de la que to'o, de la que to'o Looney Tunes, tiny tunes My flow 3 All night long baby, all night long baby It's all about the Benjamins De la que to'o, de la que to'o Estás escuchando la emisora número uno de Música Urbana Y ahora te tenemos el estreno de la canción más esperada de la historia Mayor que yo 3 Looney Estaba loco por verte Deseoso por tenerte Quiero volver a su lado No importa que diga la gente Le juro señora, nunca le fallé Llame El mejor de todos los tiempos Decían que por ser menor que usted Yo no la quería Que no era amor, solo interés Y aquí estoy todavía Y aunque pase el tiempo, lo sabes bien Que soy aquel chico que te hizo sentir mujer Siendo mayor que usted Llegó papá Señor, te me gusta tanto, igual que el primer día Bienvenido a la tercera dinastía Se juntaron los que todo el mundo quería Para cumplir todita su fantasía Con esa experiencia que usted me ha conquistado Me tiene loco, me tiene enamorado Esa cinturita como que no ha cambiado Y en la noche la quiero tener Ya en mi cama Tu cuerpo calentado, prendido en llama El ron que dure hasta la tarde de la mañana Yo forever papa, tu forever mama Hay malvada con mente de perversa Como acelera cuando pone la reversa Y toca con el honte, pasando la presa No va del front, te vamos a matar Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me deje loco Me lleve a la cama y me haga un signo Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me deje loco Me lleve a la cama y me haga un signo Lunes a viernes tiene novio Pero el sábado lo deja Aparece el domingo con la cara de peor Ella se viste cara, metipo se acompleja En ti eres su favorito, me lo dijo el oreja Señora mía, saludable, rica, cero calorías No ha cambiado de nada, tú sigues en repostería Quiero besarte de nuevo, te gustaría Hay una sorpresa de victoria, tú me la modelarías El cuerpo no ha cambiado, me tiene asignatizado Siempre fina, maquillada, tremendo calzado Le recordemos el pasado, ya yo estoy desesperado Completemos lo que no hemos terminado Tiene salvaje, ya tiene el vela, el tatuaje Cuando esté sola en su casa, me llama pa' que trabaje Siempre, no monto mi viaje, ya quiere cangrinaje No tiene ropa interior, debajo de traje Yo no la quería, que no era amor, solo interés Y aquí estoy todavía, yo que pasé el tiempo, lo sabes bien Soy aquel chico que te hizo sentir mujer El tiempo mayor que yo guste El mejor de todos los tiempos The goat Y a mí me gusta la fruta madura que se deja comer cuando yo te pelea Y ahí te voy a morder Ay, qué bien tú te conservas Hace que mi sangre hierba La mujer es como el vino y tú eres la mejor reserva Quiere que le diga, quiere que le diga Dale mami, enséñame Quiere que le diga que la cama usted es la que sabe Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón No hay hombre que dándome cuando ella quiera Au, au, me puse salvaje Au, au, aguante el voltaje Au, au, sacúdeme ese bopete La lleva que pide fuerte, se lo va a competir Lo que siento y conversión Usted se va conmigo que me busque un lío Yo no te odigo, no es si yo te sigo Y la que de aquí no vamos a encendido Yo sé que habré mentido, no me quedaré Atra mis trabanas me encontraré Sabes que yo soy el hombre que no te conoce Siendo tú mayor que yo Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me vuelve loco Me lleve a la cama y me haga alucinar Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me deje loco Me lleve a la cama y me haga alucinar Quiere que le diga, quiere que le diga Dale mami, enséñame Quiere que le diga que la cama Usted es la que sabe Dale mami, cariñito corazón Dale mami, cariñito corazón No hay hombre que la tome cuando ella No quiera Ahú, ahú Me puse salvaje Ahú, ahú Aguante el voltaje Ahú, ahú Sacúdeme el cerro frente La lleva que pide fuerte No hay caballero en todo el encuentro de las Naciones Unidas Más flow, tres Más flow, tres Clóricos Pina Records Don, 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 don Jam, D W El rey El soberano King Daddy Llegó papá Al duro Así mismo Llegó papá La torre Del movimiento Matías, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ya voy mamá, ya voy Yo los vendía Sion, baby Y elenox Con los que andan abusando Hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura A la locura Sion y elenox Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una aventura Que me lleva a la locura Abusando Hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura A la locura Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una aventura Porque empecé a extrañarte Porque empecé a necesitarte Por todas partes Buscarte Quiero encontrarte Quiero encontrarte Para contigo quedarme Como tú me mirabas Me gustó Como tú me perreabas En la luz Yo me aceptaba Y te daba Y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad Pensando en ti Mamacita Nena Señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad Pensando en ti Mamacita Nena Señorita ¿Qué me has hecho bandida? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás escondida? ¿Dónde estás escondida? Estaré esperando que te decidas No sé qué malice que ahora estás prohibida ¿Por qué empecé a extrañarte? ¿Por qué empecé a extrañarte? ¿Por qué empecé a necesitarte? ¿Por qué empecé a necesitarte? ¿Por todas partes? ¿Por que buscarte? Quiero encontrarte Para tus chico quedarme ¿Qué me has hecho bandida? Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad Pensando en ti Mami Mamacita Nena Señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad Pensando en ti Vuelve ya, no me hagas esperar Mami tan chula que te quiero atrapar Vuelve ya, no me hagas esperar Que te quiero atrapar Para pelearte, para asustarte Para castigarte, caí tu lo darte Para pelearte, para asustarte Para castigarte, caí tu lo darte Porque hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura Que me lleva a la locura Me gustó como tú, me mirabas Me gustó como tú, me peleabas En la luz cuando te asustaba Y te daba, y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una locura Mami, mamacita, nena, que me lleva a la locura Mami, mamacita, nena, que me lleva a la locura Salte Si no estás bailando con ella, salte Y, si no estás peleando con ella, salte Medio millón de copias obligados Si no estás bailando con ella, salte El dúo de la victoria, el maflador ¡Suéltalo! Quiero hacerle Rakatak, rakatak, si se me pega voy a darle Rakatak, rakatak, esta noche quiero hacerle Rakatak, rakatak, si se me pega voy a darle Rakatak, rakatak, eh Me toca a mí Rakatak, 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 si se me pega voy a darle Rakatak, rakatak, esta noche quiero hacerle Rakatak, rakatak, si se me pega voy a darle Rakatak, rakatak, eh Nelly, nos vamos La gusta que tu hicidas ande por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la expresión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Visto, quítalo, pasa tu sabor a caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo Ese trago le hace fuerte a hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Tu estérgalo suyo Sin orgullo Yo tengo el agua, pues se capullo Papi, deje el burpullo Coge lo que es tuyo Tu, 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 tu Dale Rakatak, rakatak, si se me pega voy a darle Rakatak, rakatak, esta noche quiero hacerle Rakatak, rakatak, si se me pega voy a darle Rakatak, rakatak, eh Ludi Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes El dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Maflo 2 El que para venta Este disco no hay quien lo supere Mantando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Maflo 2 W, el sobreviviente Con Yandel, el dúo dinámico La continuación de los Benjamins Hey baby No fue fácil convencerte Me tomo como tres horas en sacarte una sonrisa de esa tristeza que traiste Hey baby Luego pude convencerte Y juntos nos escapamos pa' mi cuarto y en mi cama Tú me dejaste probarte Y en mi party en casa La sala azul elétea Entonces Vámonos pa' mi cama Hey baby Welcome to my trip, mamá Y en mi party en casa La sala azul elétea Entonces Vámonos pa' mi cama Hey baby Welcome to my trip, mamá Por el bajo elétea Bienvenida a todo En la sala, hasta el galeta Y el amor en mi alcohol Ay La baña full elétea O el pasillo Ya no hay gata Sarta Buscando quien la maltrata Mi party es mi party Como mamá Cheque party Every party Con la nota Randy nota Con los lúdys Viendo como pase una Sin romper el ponche Esta nota loca Es culpa del ponche Con mi party en casa La sala azul elétea Entonces Vámonos pa' mi cama Welcome to my trip, mamá Si tengo party en casa La sala azul elétea Entonces Vámonos pa' mi cama Welcome to my trip, mamá Uh Tú y yo amándonos En mi cama y encima de ti Sin nadie que detenga Esta noche es para ti Tú y yo amándonos Mi cama y encima de ti Sin nadie que detenga Esta noche es para ti Oh, 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 oh Sigue calentándome Oh, 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 oh Yo sigo calentándote Oh, 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 oh Sigue calentándome Oh, 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 oh Cierra la puerta que te voy a comer Tú y yo amándonos En mi cama y encima de ti Sin nadie que detenga Esta noche es para ti Tú y yo amándonos Todo y yo amándonos Encima de ti Sin nadie que detenga Esta noche es para ti Hey, baby No fue fácil convencerte Me tomó como tres horas Sin sacarte una sonrisa De esa tristeza que traíste Hey, baby Luego pude convencerte Y juntos nos escapamos Pa' mi cuarto y en mi cama Tú me dejaste probarte En mi barrio en casa En la sala azul En el viaje Entonces Vámonos pa' mi cama Welcome to my trip, mamá En mi barrio en casa En la sala azul En el viaje Entonces Vámonos pa' mi cama Welcome to my trip, mamá Hey Y esta es la continuación De los Benjamins Welcome to my trip, mamá Bienvenida a mi hogar La guinoja loca Con el bonito Un día 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 Listo, listo 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 El más flujo, ¿entiendes? El más ningún otro disco, jajajaja Lo único que hace falta unir es a Bush y a Bill Nade Nuestro amor se acabó Por mí búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Nuestro amor se acabó Por mí búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando Solte No me estás olvidando Solte No me rompe viendo Solte Porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando No me estás olvidando No me rompe viendo No me rompe viendo No me rompe en mi mente yo te estoy sacando No me rompe en mi mente yo te estoy sacando No me rompe en mi mente yo te estoy sacando Otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, con mi buscándose, trombe. Otro que te vuelva loca, 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 vete. ¡Me presentan Daddy, the big boss! ¿Quién es? ¿Étiene que poner a vivir? ¿Quién es? ¿Étiene que poner a pensar? ¿Quién es? ¿A quién quiere pensar? ¿Quién es? One and only, Daddy. One and only, Daddy. ¿Cómo tú eres? ¿Cómo tú eres? ¿Cómo tú eres? No me cuide. Otra relación, ya tú lo diré. No me llames, no, no se acudiré. Gente, no, te lo diré. ¿Y qué pasó? Ahora tengo un padre, Lady. Él me dice, Baby, tú también vele. ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre, tú estás puente ver, por olvidar a mi nombre. Con cálmola, con posona, y voy devorando con la gata que yo veo sola. Me voy de parque, con mi casa, más cualquier hora. Dime tu vida, que yo la mía, no la cambio por la hoy. ¿Quién es? ¿Étiene que poner a vivir? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El que te pula pensar? ¿Quién es? ¿Al que tú quieres pensar? ¿Quién es? Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Oye, sinceramente, la relación se cancela, te digo a verla, sabiendo cómo soy, me gritas y me celas, a esa vena no le tiro más canela, yo sigo en el party gastando la suela, lo que daño vela, esto es la puerta que no vuela, y yo controlo la manivela. Oye, esto hace dieta, porque es modela, y yo sigo aquí comiendo rojo como vichuela, y yo llevo un año sin ella, tiene puro jandeo, y yo no la veo, solo ron y burreo, y siempre están de perreo, perreo, dale un paseo. Hoy en noche del tierra, el chulo siempre a mi deseo, los Benjamín, presentan, la combinación del dinero, dobla un buen sobreviviente, Yandel, Héctor el Fadel, Daddy Yankee, Daddy Yankee, Donnie Tutu, los presidentes, Lubitus, The Big Boss, Daddy, el protagonista de este capítulo, Tiny, los Benjamín, millón de copias obligados, pa, obligados. Yandel, Daddy Yankee, Donnie Tutu, los presidentes, Lubitus, The Big Boss.